Bueno, ahora son las 14 con 41 en la hora del centro, vámonos a otras cosas. El doctor Tonatiuh Guillén López es presidente del Colegio de la Frontera Norte, con sede allá en Tijuana, viendo al mar. ¿Cómo estás Tonatiuh? Es un gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal Javier? Muy bien, muy contento de participar en tu programa. Gracias Tonatiuh. A ver, te planteo, ¿de qué tamaño es este asesinato? Cuando digo de qué tamaño es grandísimo, pero me refiero, ¿qué habrá pasado o qué pasó con el asesinato de este migrante mexicano allí en la frontera? Estimado Javier, tengo un problema de audio, es que tenía ahí la música. ¿Ah, ya estamos? Ahora sí, ya, perdóname. Bueno, vuelvo a plantear el asunto, ¿de qué fue lo que pasó exactamente en el asesinato de este migrante mexicano allí en Matamoros, Bronzeville? ¿Y qué es lo que alcanzas a ver? ¿Y qué tanto esto, nos estamos enterando, pero son prácticas que lamentablemente tienen una cierta sistematicidad o regularidad? Pues lo que estamos informados es de que hubo una agresión injustificable por parte de la patrulla fronteriza a personas que estaban del lado mexicano, entre ellos este joven asesinado, y que se está convirtiendo, como señalas, en una actitud extrema de uso de fuerza injustificado, que yo condeno de manera muy enérgica este asesinato, pero nos retrata un entorno de una policía fronteriza muy agresiva, muy dura, poco respetuosa de los derechos humanos, poco respetuosa de la vida de las personas, porque disparar un arma en esas condiciones, pues es no tener la menor consideración de respeto a la vida de las personas, incluso al propio territorio mexicano sin la menor consideración. Entonces es una situación muy grave que merece todas las condenas y las mayores investigaciones y la aplicación de la justicia de la manera más pronta y clara. Y también complemento que desafortunadamente sí son eventos que se han repetido en los últimos años, no hace mucho tuvimos otro uso brutal de la fuerza en Ciudad Juárez, otros han ocurrido en Tijuana, en la Garita de San Isidro, también usos excesivos de la fuerza que han terminado en muerte de con nacionales. Y reitero, retrata a una policía de entrada muy agresiva, muy dura, que pues no valora la existencia de las personas, es insensible completamente a principios básicos de civilidad. Y sí es un tema muy preocupante porque conforme la frontera se endurece, pareciera que estos tonos se nos van a volver más frecuentes y lo cual es un contrasentido en la relación bilateral. La seguridad local, pienso en Tijuana y Ciudad Juárez como dos ciudades emblemáticas, están cambiando las condiciones internas en estas ciudades, pienso particularmente en tu caso, Tonatiuh, que vives en Tijuana, las cosas en Tijuana están siendo diferentes en términos de la seguridad, da la impresión de que empieza a sentirse Tijuana de manera diferente, lo que estaría aislando quizá la delincuencia organizada, pero también estaría cumpliendo otras circunstancias, otros elementos los migrantes, estaría como todo más, si me permite la expresión, bajo control. ¿Algo hay de esto o no hay algo de esto? Hay mucho de esto que señalas, afortunadamente. Tuvimos años muy duros, especialmente en Tijuana, por ahí entre 2007-2009, y que fueron un periodo con muchas muertes, muchos asesinatos, y afortunadamente se estableció una estrategia de coordinación muy eficaz entre los distintos niveles de gobierno y policías, incluyendo al ejército y la marina, y el resultado es un par de años poco más, mucho mejores en términos de ambiente. Creo que ese pico 2007-2009 fue bastante bien controlado, y estamos en una situación, si bien no ideal, pero sí mucho, mucho mejor a la que habíamos tenido en años anteriores. Y por el lado de la migración, sí hay una recomposición, como sabes, cada vez son menos el flujo de los mexicanos que buscan empleo en Estados Unidos, el flujo de los repatriados sigue siendo muy alto, y aquí lo que agregaría como dato muy relevante, y para el mismo tema de policías y de respeto de derechos humanos, estamos ahora percibiendo un incremento muy notable de los mexicanos repatriados que ya tenían más de un año, tres años, cinco años, diez o más años recibiendo en Estados Unidos, incluso con familia, con empleos, con redes sociales muy hechas, y que de un día para otro aparecen del otro lado de la frontera completamente desvalidos de recursos, a veces hasta del menor documento. Entonces esta situación es también muy grave, que junto con este asesinato del joven en Matamoros, pues nos retrata, reitero, una agresividad elevada por parte de la policía de migración, y ahora con estas repatriaciones que ya están fuertemente concentradas en mexicanas que ya tenían años de residir en Estados Unidos, pues está elevando el costo humano de la repatriación. No es lo mismo una persona que estaba intentando el cruce y que en ese momento es detenida, o alguien que había tenido dos, tres días o una semana, que era antes el volumen principal de las detenciones, ahora el volumen principal está yendo sobre personas que literalmente ya tenían residencia en Estados Unidos, y ocurre con más frecuencia separaciones de familias, por ejemplo. Entonces hemos tenido casos de personas repatriadas que dejan a sus hijos, que son ciudadanos de Estados Unidos, o a las esposas que pueden ser también ciudadanas de Estados Unidos, y de repente quedan fuera, quedan desprotegidos. Entonces este nuevo componente de las repatriaciones para nosotros es el punto central de violación de derechos humanos, de costos humanos tremendos para estas personas que son separadas literalmente de sus familias, y con prohibiciones muy severas para retornar. Este otro punto creo que vale la pena hacerlo muy visible, hacernos conscientes de ello, y sobre todo demandar el gobierno mexicano, el norteamericano, pues una actitud mucho más coherente con este mundo globalizado que ahora tenemos, y con esta realidad de mercado laboral que hemos tenido por décadas, y que sigue siendo sin reconocerse en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Oye, este, algún tipo de... No es que, no me gusta la palabra esperanza, pero algún tipo de posibilidad que con el cambio de gobierno de los dos países pudiera suceder algo, o alguna cuestión de esta naturaleza que alcance a saber, Tonatiuh Guillén. Pues sí hay, hay, sí hay expectativas. Hay una que es estructural, Javier, que es 12 millones de personas o poco más, sin documentos en Estados Unidos, no solo mexicanos, sino de otras nacionalidades, o volúmenes de personas que son descendientes de este flujo migratorio, pues son números que obligan a una salida casi estructural, o sea, es obligado. No se puede tener a tantos y tantos millones de personas en estas condiciones tan vulnerables. Sí, sí, sí. Y no reconocerlas. Entonces, en algún momento va a ocurrir esa famosa reforma migratoria. Yo creo que va a ocurrir como a plazos, con etapas, como este último acuerdo que hizo el gobierno de Obama con relación a jóvenes. Entonces, ahí hay avances progresivos. Pero ese es un hecho, va a tener que ocurrir, que no se puede ignorar esta realidad, y sobre todo incluso por razones de lo que tanto argumenta Estados Unidos, que es el tema de seguridad. Es mucho mejor tener identificados a todo mundo y no tener estos huecos tan grandes de población sin saber quiénes son. Entonces, por esa razón creo que va a ocurrir. Segundo, hay una excelente oportunidad por dos razones también adicionales. Una, son los cambios de gobierno, aquí hay una oportunidad para renovar agenda, para reajustar equilibrios entre los dos países. Sobre todo, también hay que ver cómo queda el Congreso de Estados Unidos en su composición, que es un actor clave en este tema. Y se abre como potencialidad esta oportunidad y sobre todo con una comunidad en general latina o hispana, como se le llama, que es políticamente más activa. Entonces aquí hay esa ruta de oportunidad. Y hay un tercer factor que no es menos importante y que estamos viviendo un momento en donde la presión en el sentido de flujo migratorio, que, reitero, es de naturaleza laboral. Es el punto más bajo en mucho tiempo. Entonces ya no tenemos las mismas cifras de flujo entre México y Estados Unidos. Incluso también de Centroamérica hay una relativa disminución, pero especialmente los mexicanos ya no estamos tan intensamente circulando en ese mercado laboral no reconocido. Y eso hace que, para ponerlo metafóricamente, se haya suavizado la coyuntura y que de manera tranquila, de manera más objetiva, pues pueda haber un diálogo binacional al respecto. Creo que se abre esa coyuntura. Incluso yo esperaría una reacción de los dos nuevos gobiernos orientadas al desarrollo de México, al desarrollo de las regiones en el sentido económico, a impulsar no solo más empleos, sino empleos de más calidad y que eleven ingresos. Y esa estrategia, junto con esta disminución de flujos, y junto tal vez con una reforma migratoria, si sea parcial, en los próximos años en Estados Unidos, creo que sí se abre, por lo menos si uno pensara en coyunturas, creo que esta sería bastante buena, sobre todo si le sumamos una potencial recuperación de la economía norteamericana. Si estos factores se combinan favorablemente, que creo que poco a poquito estamos avanzando en esa dirección, pues sí habría espacio para el optimismo, Javier, por lo menos parcial, creo que sí habría ese espacio. Donatiu, Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, allí en Tijuana, muchas gracias Donatiu, que tomaste la llamada. Un gusto saludarte, Javier, y te reitero la invitación para agosto, tenemos fiesta de 30 años en el COLEF, aquí a todo el auditorio, encantadísimos de compartir con la comunidad de esta institución, este aniversario tan importante. Sin duda importante. Muchas gracias Donatiu. Hasta luego, gracias.